latinoamericana en el barrio La Loma, donde han vandalizado durante muchísimo tiempo este lugar y vinimos ya algún tiempo y no se hizo absolutamente nada para poder esto ser reparado. Miren ustedes cómo está esta cancha de fútbol y básquet al mismo tiempo, pero está totalmente destruida. En algún momento vinimos y quizás tenía los faros de luz, ahora ni los faros de luz tiene. ¿Se imaginan el tiempo que ha pasado? Ya cada vez estamos rotos, no sé por qué estas personas deciden romper este lugar que es de todos, que hay una persona que se encarga de limpiarla día tras día, pero lamentablemente hay personas de mal hacer vandalizan este lugar que muchos chicos podrían utilizarlo, que ya hace un tiempo bastante prolongado las plazas ya se pudieron ocupar de nuevo, pero lamentablemente no tienen un buen lugar porque rompieron absolutamente todo.